Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenas noches, mi gente hermosa. Estamos aquí una vez más, en Justo al Punto por Humano Derecho, Radio Estación. Vamos a recordar las redes sociales, como de costumbre, el programa ha quedado eliminada. Así que vamos a subir todo el material a mi cuenta personal, arrobajustonavarroje, arrobajustonavarroje y la de la radio, arroba-humano-derecho. Recuerden que si les encantó este programa, lo pueden escuchar el día sábado a las 8 de la noche en su reposición. También para estas personas que tienen celular Android, pueden descargar la aplicación Humano Derecho y escucharnos, escuchar diversos programas como el Pitazo, el Pitazo que sale todos los días, de lunes a viernes al mediodía, con las informaciones más recientes, informaciones pertinentes para que la población venezolana esté al tanto de lo que está ocurriendo en su entorno. También promocionar un programa que sin lugar a dudas es necesario en esta época en donde la sociedad está en ebullición y es Dímelo Claro, conducido por Eloisa Gutiérrez, un programa de reflexión, un programa que busca enriquecer el espíritu de los oyentes. Así que Dímelo Claro y el Pitazo son dos programas de excelencia, de contenido no solamente informativo, sino de entretenimiento y educación, disculpen, que van a poder ver aquí en Humano Derecho Radio Estación. Hoy estoy feliz, un poco feliz diría yo, no tan feliz, porque hoy venía en el metro y escuchaba a la gente hablar, personas que se les veía la necesidad, que se les veía esa precariedad, diciendo el socialismo no sirve, el socialismo no es viable, diciendo en Colombia Iván Duque tiene que ser electo, porque si no Colombia con Petro quiebra el proceso democrático que ha venido ejerciendo durante años, durante décadas. Y eso me motiva, me motiva, porque al escuchar a una persona de 60 años, a una mujer de 45 años, un chamo que sé que es notorio, porque las cosas son notorias, que tiene necesidades básicas, que hoy se desercena, y que diga el socialismo no sirve, que hablen de populismo, eso es importante, porque a la población venezolana se le ha venido subestimando de manera tajante, de manera cruel, humillando su dignidad, pisoteándola. Entonces, escuchar eso para mí es, me da como ganas, me da ganas de seguir y decir, y de manera tajante, el socialismo no es viable. Ese pasado glorioso, lleno de populismo, no volverá. No volverá porque la generación de Venezuela quiere una república, una democracia coherente, una democracia que sea participativa realmente, y no una tiranía como esta que asesina y que amedrenta a todo aquel que piense diferente. Pero también, hoy es un programa para denunciar un caso que sin lugar a duda conmueve, conmueve demasiado, y es que en Maracaibo, un niño de tan solo 5 años, Josué Quirós, murió, murió de leucemia, porque no tenía los medicamentos para la quimioterapia. Pero cabe destacar que su papá, Josué Quirós, estaba solicitando informes, informes médicos, y el Hospital Universitario de Maracaibo se los negó. Les negaron los informes médicos para que ellos no pudieran pedir ayuda a organizaciones no gubernamentales, porque ellos decían, alegaban, los médicos, el director del hospital, que ellos estaban buscando transar de manera ilícita recursos que beneficiaran al padre. ¿Cómo es posible que unas personas ajenas a un dolor no le den los informes a un padre desesperado? Y que por eso, por eso Josué, Josué Quirós falleció y lo enterraron hace dos días en la ciudad de Maracaibo. Es impresionante lo que estamos viviendo en Venezuela, es impresionante, porque lo que separó a Josué Quirós de su medicina fue Nicolás Maduro, el hombre nefasto que Venezuela entera y la comunidad internacional le ha dicho, tú no eres presidente de nada, no te reconocemos, y el hombre sigue ahí enroscado en un poder porque tiene miedo de ser despedido de manera tajante porque él sabe que lo que le espera es la cárcel. Queremos denunciar esto, pero además lo que pasó en el aeropuerto de Maracaibo, en La Chinita, donde llegaron los medicamentos que José Quirós, en conjunto con un dirigente político, Gilberto Larreal del estado Zulia, pudieron traer medicamentos de los Estados Unidos. Y resulta que militares, que dentro de poco, en el próximo bloque vamos a revelar los nombres de estos nefastos, les decomisaron los medicamentos, se los robaron. Y ese medicamento que iba para Josué Quirós no llegó, porque los criminales se los robaron. Vamos a una pausa y al regreso vamos a estar hablando vía telefónica con Gilberto, la real dirigente político en el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo. Ya regresamos aquí en Justo al Punto. Soy yo, solo llamaba para recordar y escuchar tu voz. Hablemos de ti y de los dos, dicen que el tiempo lo cura todo, pero a mí me fue peor. Alón, me puedes oír, me la paso añorando y soñando de ese tiempo tan feliz. Cuando éramos niños, un mundo sin fin, antes que las vías de la vida comprobó que hay que sufrir. Hay tanta distancia entre tú y yo, tantas millas por cruzar. Hola desde el más allá, sé que no me quieres hablar, pero yo quisiera pedirte perdón por todas las veces que te rompí el corazón. Hola desde el más allá, escúchame antes de colgar. Solo quisiera pedirte perdón y aunque no te importo, yo sigo aquí recordando tu amor. Hola desde el más allá, escúchame antes de colgar. Hola desde el más allá, escúchame antes de colgar. Hola desde el más allá, escúchame antes de colgar. Seemed to be known Oh, hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly doesn't tear you apart anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, love is the massage I know you don't want to talk to me Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te rompí el corazón Oh, hola desde el más allá Escúchame antes de colgar Solo quisiera pedirte perdón Y aunque no te importa Yo sigo aquí recordando tu amor Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te rompí el corazón Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto Por Humano Derecho Radio Estación Y estábamos escuchando un cover de Adele Hello Una canción que sin lugar a duda ha resultado un ícono Porque la gente que cree en el amor vive escuchándola a todo dar Pero esta vez es un cover que es importante Enaltecer a ese talento nuevo A esas personas que creen en el arte Pero también hay que enaltecer a estas personas que trabajan por su país Y es por eso como lo anunciamos en el bloque anterior Que íbamos a tener vía telefónica a Gilberto Larreal Él es dirigente político de 20 Venezuela En la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia José, bienvenido a Justo al Punto Hola, ¿cómo estás? Chévere, mira Estábamos hablando en el bloque anterior Sobre lo que sucedió con José Con José Quirós Un niño que tenía 5 años Si no me equivoco Sí Que venía padeciendo de leucemia Sí, José tenía leucemia Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo Cuando realizábamos una jornada de ayuda humanitaria en el hospital En el marco de lo que es uno de los valores de 20 Venezuela La solidaridad ciudadana Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a José De verdad que fue una dicha para todo el equipo Poder ayudarlo y acompañarlo hasta el último de sus días Pues de verdad que nos llenó de felicidad Poder ser partícipes en lo que fue su historia Y bueno, ayudarlo a hacer su enfermedad más llevadera De verdad que también hoy en día Gracias a lo que pasó Nos sentimos devastados todos Porque tuvimos la oportunidad de ayudar a José Pudo haber traído la medicina Y lamentándolo mucho Nicolás Maduro y sus mafias En específico la policía de Manacaibo Nos dejó el acceso a esos medicamentos Nos los quitaron Pasándose en amenaza, en amedrentamiento Nos dijeron que incluso podíamos ir presos Por tráfico de medicamentos Y lo cual es completamente falso Porque nosotros tenemos toda la documentación Que verifica que esos medicamentos vienen del extranjero Como ayuda humanitaria para estos casos en específico No solamente para el caso de José Sino 30 niños más que están en el área de oncología Del hospital universitario Y bueno, de verdad que es una tragedia total Justo lo que hemos vivido en estos días Gilberto, yo comentaba en el bloque anterior Que ustedes venían denunciando constantemente Lo que está ocurriendo en este hospital En la ciudad de Manacaibo Pero también ustedes pudieron, gracias a tu mamá Recibir los medicamentos para la quimioterapia de Josué Quirós Pero que fue decomisado Fue robado Fue robado en el aeropuerto de La Chinita ¿Tú tienes los nombres de estas personas Que robaron el medicamento Y que por ellos Hoy Josué no está aquí en el plano terrenal Porque ellos son delincuentes que lo alejaron Que le cercenaron el derecho a la vida Un derecho inalienable de la república Sí, sí, claro que sí Específicamente el oficial policial George Frank Ojeda Y Pedro Barrera Pedro Barrera, sí Jefe del destacamiento de la policía Aquí en el aeropuerto de La Chinita Fueron los que nos robaron las medicinas No solamente a nosotros Sino también a una ONG llamada Ángeles Quintleños Que les quitaron alrededor de tres cajas de medicinas Que también venían bajo la modalidad De alguna persona que, bueno Que venía de Estados Unidos Pudimos contactarlo con mi mamá La ONG también tuvo la oportunidad De contactar a la misma persona Y pedirle el favor que trajera las cajas Y nada, esa persona al declarar Que traía los medicamentos Eso prendió las alarmas de esta gente Y esta gente Para que no se visibilice Lo que está pasando ahorita La realidad y la catástrofe Que viven los hospitales a nivel nacional Obviamente tomaron la medida De robarse los medicamentos Y de no hacer llegar Esos insumos necesarios Para poder salvar la vida de Josué Y fíjate las consecuencias que tuvimos Que lamentándolo mucho Perdimos a Josué Ya no está con nosotros Y no solamente Es el hecho de que De que Josué Se haya ido Sino que La tragedia que viene ahorita A su familia La manera en la cual Esa familia ahorita Está afrontando este problema Mira, es infrahumana Totalmente Y no solamente Josué Sino como te digo Y hago especial énfasis O sea Son 30 niños Los que están ahorita En el área de oncología Ayer desahuciaron a 3 Por falta de medicamentos Y lamentándolo mucho Es una realidad Que vivimos día a día Justo Esto de verdad Es insostenible Es insoportable La permanencia de Maduro Sí En el poder Se traduce en pérdidas humanas Y la comunidad internacional De verdad Tiene que abocarse a esto Porque necesitamos ayuda Solos no podemos Fíjate que estamos buscando La manera de hacer llegar medicinas Y lamentándolo mucho Esta gente Lo único que hace Es que cuando sabe Que vienen medicamentos Al país Se los roban Para que las personas Que están padeciendo De enfermedades graves Tan sencillas y tan simples Como que desaparezcan Y Gilberto No sabemos qué hacer Estamos de manos Porque esta gente Utiliza todas Y cada una de las herramientas Que tiene para meditar Para tratar de hacer daño A la gente Que está visibilizando Estos casos Gilberto Algo muy importante También Ellos se roban La medicina Y qué hacen con ellos Porque si ellos Vinieran y la llevaran Al hospital Estos 30 niños Que son oncológicos Sabes Uno diría Coye Llevaron los medicamentos Para acá Pero no lo están haciendo Que realmente El monitoreo Lo han venido haciendo Donde está El paradero De esta medicina Que llegó por parte De tu mamá De los Estados Unidos Pero esta defensoría Del pueblo Que no defiende a nada No defiende a nadie Lo que se defienden Es ellos mismos Un par de criminales Soditos Pero tú sabes Que nosotros Tenemos que agotar Los mecanismos Totalmente 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 Entonces bueno Tratamos de Movernos por allí Y resulta que Las cajas de medicamentos Dicen que si el subtexto No lo aliberan Plaxo Mayor a tres meses Van a ser incinerados Si nosotros no presentamos La debida documentación Por Dios La documentación La tenemos Nosotros tenemos Factura de todas Y cada una De las medicinas Que se compraron En el extranjero Tenemos el voucher Del pleb Y tenemos La carta de envío Que realizó Mi mamá Desde Estados Unidos Están dando Lo mucho Esto para esta gente No es prueba suficiente Están pidiendo Una serie de documentos Que de verdad Yo desconozco Si en su efecto Eso sea Eso sea válido Pero están pidiendo Incluso Una carta De 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 referencia Demitida Por el consulado Norteamericano Para que puedan llegar Para que se nos pueda hacer A nosotros Entrega de sus medicamentos Porque ellos dicen Que si los vamos A recibir Como ayuda humanitaria Tiene que tener Todo un protocolo Político Y diplomático Entonces que de verdad Esto es Inaudito No, no Totalmente Lo que han hecho Con este tipo De labor Que uno está tratando De realizar Es robárselo Y bueno Nosotros presumimos Que como todo Lo que ellos han hecho Con el país Se encargan De 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 saquear Se encargarán De estar vendiendo Las medicinas Quien sabe En que mercado Porque ellos Si hay algo Que esta gente Es experta Es en eso En lo que son las mafias En lo que es el narcotráfico Y todo ese tipo De Es que ellos Se sostienen Con bandas criminales Porque ellos son Los primeros criminales Que tenemos En territorio venezolano Gilberto Tu conoces Muy de cerca A la familia Quirós Una familia Trabajadora Luchadora Al señor José Que es un comerciante Que antes era ganadero Y que hoy Está viviendo Entre lágrimas La pérdida De su hijo Su hijo Que fue asesinado Por Maduro Y por todos Sus cómplices Vamos a hacer una pausa Gilberto Y al regreso Quiero que me digas Cómo es Esa familia Quirós Cuáles Sus valores Porque eso Hay que recalcarlo Demasiado aquí Vamos a una pausa Vamos a escuchar Un cover De Rey Importantísimo Para escuchar Buena música Buena música De personas talentosas Que creen En el arte Vamos a una pausa Y ya regresamos aquí En Justo al Punto Por Humano Derecho Radio Estación Es difícil Abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado En mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro Tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón De la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra Tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Porque vuelvo Y es que me niego A perderte Jamás nunca Verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y es que me niego A perderte Jamás nunca Verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres A tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego A perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y es que me niego A perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Me está matando La soledad Duele saber Que ya no estás Quiero pensar Que todo esto Es mentira Y que al llamarte Contestarás Al llegar la noche Regresarás Aún podemos intentar No te alejes De mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón De la casa Y el silencio Y el silencio Me habla de ti Es que sobra Tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego A perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y es que me niego A perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Tú conoces muy de cerca A la familia Quirós Cómo ellos Están asumiendo La pérdida De su hijo Josué De tan solo Cinco años Y que Importantísimo En el hospital Se le negaban Los informes Médicos Para que ellos Pudieran Pedir Ayuda A organizaciones No gubernamentales Y que además La atención Era tan precaria Que solamente Le daban arroz Solo Y pasta Solo Algo que Que es nefasto Que esto es de criminales Esto es De Nicolás Maduro Y sus cómplices Si mira justo Hace aproximadamente Tres semanas Les estaban dando arroz Hoy en día Ya no les dan nada Y estas son personas Que En su mayoría No viven En Maracaibo Sino En pueblos Este Aledaños Entonces No tienen la manera De poder Trasladar comida Por lo costoso Que son los pasajes Tú sabes perfectamente Que ahorita No hay en ninguna parte Y bueno La mayor parte De eso O en su totalidad Esos pasajes Tienen que costearlos Con efectivo Y no tienen la manera De conseguirlo Y no solamente El efectivo Sino la comida El efectivo El transporte Horrible No hay agua No hay nada Aquí Correcto No hay luz No hay luz El día de ayer Se murió una persona En UCI Porque los apagones A los que nos someten De más de 5 horas diarias Afectan también A los hospitales Y bueno Lamentándolo mucho El área de UCI Ya llegó al extremo De que la gente Y está en esa área Por X Y o Z circunstancias Ante un apagón Tan sencillo Y tan simple Como que se les acaba la vida Porque se les desconecta De la respiración artificial Y bueno Hasta ese punto Hemos llegado Sí tuve la oportunidad De conocer al señor José Quirós De verdad De acompañarlo En su dolor Porque también Es parte Del dolor Que vivimos nosotros Los venezolanos A diario Un dolor compartido Sin a nivel nacional Entonces bueno Tuve la dicha De conocerlo De acompañarlo Y una de las cosas Su capacidad De emprender Y de trabajar Tenía la manera De garantizar Una estabilidad Económica Como el hijo Lo decía Mira En la cuarta Yo tenía la manera De poder comprarme Lo que me diera la gana No solo para mí Sino para mi familia Y escoger De la marca Y las cantidades Que yo quisiera Esta situación En la que nos han sumido En la que Nicolás Maduro Ha sometido al país De verdad Que nos tiene Empobrecidos A toda la población Y es completamente cierto Yo les decía Mire señor No sé Tiene toda la razón De hecho Nosotros documentamos Y grabamos todo esto Que pudimos conversar con él Obviamente Para tener Pruebas De que lo que está pasando En Venezuela Es una catástrofe Y poder Visibilizar Todo este tipo de casos Entonces bueno Hoy tuve la oportunidad De hablar con él Y como te lo comentaba El día de ayer también El señor está devastado Obviamente Su estado de ánimo Está Quebrantado En todo el sentido Y la extensión De la palabra Su mamá Está encerrada En un cuarto No quiere salir del cuarto No habla con nadie No está Ni siquiera recibiendo Alimentos Porque la señora Se encuentra En un estado De shock Permanente Y bueno La situación De verdad Que se agravia Josué También tenía un hermano Y su hermano Tan sencillo Como que no entiende Cómo levantarse Con la idea De saber Que se lo arrebataron Que se lo arrebataron Porque Yo tuve la oportunidad De hablar por vía telefónica Con José Quiroz Y estaba totalmente Hido Él no tenía No tenía noción Del tiempo Y me parece doloroso Es un dolor Que compartimos Porque yo estoy Al tanto De que ustedes Han venido Denunciando Lo que está pasando En la salud En el estado Zulia Pero Gilberto Algo muy importante Desde ¿Cuánto tiempo Llegó Hace cuánto tiempo Llegó el medicamento Aquí a Venezuela Que fue Robado Y en qué tiempo Muere Josué ¿Cuál fue El medicamento Llegó hace Semana y media Hoy estamos cumpliendo Semana y media De que llegara el medicamento Y Nosotros Tratamos En la medida Lo posible Para que Supieran la emergencia De lo que estaba pasando Le dijimos Mira Hay niños En el hospital Universitario Que dependen De que esta medicina Les llegue Para poder Sobrevivir Estamos hablando De que si esto No llega Al hospital A los niños Se nos van a morir Y fíjate Que no No funcionó Esta gente De verdad Que no tiene Escrúpulos Y tan sencillo Y tan simple Como que Prefirieron robarse La medicina Y fíjate Que hoy La consecuencia Es que estamos Perdiendo niños Día a día No solamente Fue Josué El día de ayer O El día de ayer Josué Y otros tres niños Más Hoy Fueron desahuciados Porque lamentándolo Mucho La medicina No tiene manera De llegar Gracias a que Maduro Y sus mafias Y la policía Del estado Zulia Se las robaron Así es Gilberto Es importante Aclarar Tu posición Acerca Y lo que estás Haciendo En la ciudad De Maracaibo Y si has tenido Amenazas Pero quiero que Eso me lo contestes Luego de la pausa Porque es evidente Que esta gente Cuando tú La corralas Porque son unos cobardes Empiezan Empiezan como las ratas A sacudirse A buscar escapatoria Y eso es lo que Has venido Haciendo tú Con tu equipo Extraordinario Que lo felicito En el estado Zulia En la ciudad De Maracaibo Vamos a una pausa A regreso Tendremos también A Gilberto La Real Aquí en Justo al Punto Por Humano Derecho Radio Estación Vamos a escuchar Buena Música Con Amigos No Por Favor Un cobre excelente Que se los recomiendo Porque habla de amor Y eso también Hay que motivarlo Y enfatizarlo En esta situación Tan precaria En la que vivimos Los venezolanos Vamos a una pausa Y ya volvemos Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo Es felicidad Hasta que me presentes Como amigo y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos No se extrañan Todo el día La gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso anda Ve e inventa Otra palabra No te quiero Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen El amor Entonces digo Esta fue la última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos Y salimos De nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento Y que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso anda Ve e inventa Otra palabra No te creen Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen El amor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen El amor Amigos Y estamos de vuelta Aquí en Justo Al Punto Una música Que escuchábamos Anteriormente En la pausa Que te hace Reflexionar Importantísimo Que te hace Valorarte Como persona Y seguimos Con Gilberto La Real Gilberto Dirigente Político En el Estado Zulia La ciudad De Maracaibo Gilberto Tu labor Sin lugar a duda Que en medio De unas mafias Una tiranía Que mata Que no tiene Piedad Absoluta ¿Cómo ha sido Tu permanencia Para denunciar Estos casos Estos tan importantes Y que se han Visibilizado A nivel Comunicacional Bien justo Cuando denunciamos Lo del robo De las medicinas Obviamente Nos amenazaron Obviamente Trataron De amedrentarnos De hecho Una de las Cosas Que más Recuerdo Fueron las palabras Del señor Pedro Barrera Que fue Que nos dijo Ustedes no saben A lo que se enfrentan Pedro Barrera Era el ladrón Sí Sí Correcto Cuando Pedro Barrera Nos dijo eso Yo le dije Ustedes están cometiendo Crímenes de lesa humanidad Por Dios Y es un sello Que van a tener que cargar De por vida Porque esto no prescribe Fue todo lo que le pude responder A este señor Sí Si bien es cierto Que esta gente Obviamente Se va a valer De lo que sea Para tratar de dañarnos También es cierto Que no tenemos miedo Totalmente Y cuando digo que no tenemos miedo Lo digo con toda la propiedad Del caso Y justamente por eso Estoy el día de hoy Visibilizando el caso De Josué Sin miedo Alguno Porque honestamente Solamente Bajo la visibilización Nosotros vamos a poder Hacerle llegar al mundo La información De la tragedia Que estamos viviendo Los venezolanos Y también Que son unos asesinos Confesos Son unos asesinos Confesos Esto no cabe duda El acto que hicieron En el aeropuerto De La Chinita De robarles los medicamentos Que iban dirigidos A un niño De 5 años Que tenía 2 años Con leucemia Que necesitaba Los medicamentos Para su quimioterapia Y que se lo hayan negado Eso es ser nefasto Es ser chavista De principio a fin Pero seguimos contigo Gilberto Correcto ¿Cómo has sido? Bueno De verdad que Justo De verdad que No tenemos Miedo alguno Justamente Nosotros Vamos a seguir Visibilizando Este tipo de casos Gracias a Dios Y ahorita Estamos contando Con el apoyo De organizaciones Internacionales Que nos están Ayudando a documentar Todo este tipo De tragedias Y bueno Estamos tratando De aprender Mucho más En la materia Para poder Convertirnos En una herramienta Donde todas las cosas Que están sucediendo Hoy en día En los hospitales Del Zulia Desde nuestra palestra Política Podamos Hacerlos visibles Que podamos Denunciar Todas estas situaciones Que de verdad Mantienen a la población Del Zulia Sumamente marginada Donde nos están Lamentándolo mucho Acorralando A que Si te enfermas Te mueres Así es Y te damos Las gracias Verdaderamente De tener ese coraje Gilberto Me gustaría Que antes De despedirte Dejes tus redes sociales Para que la gente Pueda seguir Lo que tú Estás haciendo Y sobre todo Ver las denuncias Que haces constantemente A través de las redes sociales Claro que sí Gusto Y de verdad Muchísimas gracias Por habernos abierto Esta ventana Todas estas Estas posibilidades Que nos estás brindando Hoy de visibilizar Estos casos Y de hacerle llegar A la opinión pública La tragedia Que estamos viviendo Por lo menos Aquí en el Zulia Te le agradecemos De corazón Porque honestamente No sabes el trabajo Que de verdad Estás haciendo A la hora De ayudarnos A nosotros A que todo esto Llegue a cada uno De los hogares Que de verdad Tienen la posibilidad De formar parte De tu audiencia Gracias por Brindarnos esta ventana De verdad Que todo el equipo De 20 Zulia Está muy agradecido Contigo Con tu apoyo Y bueno Esperamos que de verdad Nos acompañes En toda esta cruzada Así es Y va a ser así No solamente de 20 Sino también De todos los venezolanos Honestos Así es ¿Me dejas tus redes sociales Gilberto Antes de despedirte? Claro que sí Justo Arroba Gilberto A la real A la real Arroba Gilberto A la real Síganlo Un dirigente político Del estado Zulia De la ciudad de Maracaibo Que denuncia Con coraje De frente A estos criminales Que hoy Se sienten acorralados Y que tienen miedo Porque van a ser Despedidos Despedidos De manera Feroz Por una ciudadanía Que quiere una república Y una democracia Gracias por haberte Tenido aquí Justo al punto En Humano Derecho Radioestación Gracias Gilberto Será hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Y así es Esto es lo que está pasando En Venezuela Una sociedad En ebullición Con unos tiranos Criminales Que pretenden Cercenarle la vida A todo Aquel Que quiera Vivir Porque son unos egoístas Personas que deben pagar Y que no debemos perdonar Vamos a una pausa Y vamos a escuchar Otro cover Importantísimo Que Que se lo dedico A estos criminales Chantaje De Aquí nadie nos va a chantajear Aquí hay coraje Y valentía Frente A esta tiranía Asesina Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes sola Y siempre estoy ahí Es una guerra De toma Y dame Pues dame De eso que tiene ahí Oye baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro Que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro Chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro Puro Chantaje Puro Puro Chantaje Más libre Más libre Más libre Como el aire No soy más libre Como tú me tientas Cuando tú te mueves Ese movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme bien Con tu cadera No sé por qué Me tienes en lista De esperar Te dicen por ahí Que voy haciendo Y deshaciendo Que salgo cada noche Que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación Soy yo el que manda No pares por la taza Mala propaganda Para que te digan Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea torcida Hey Como un loco Sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale A quien tú quieras Vida, te juro Que eso no es así Yo nunca tuve Una mala intención Yo nunca quise Burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo Que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro Puro Chantaje Puro Puro Chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un bien Tú eres puro Puro Chantaje Puro Puro Chantaje Paz libre Paz libre como el aire No soy de ti Ni de nadie De nadie De nadie Paz libre como el aire No soy de ti Ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Entonces me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación Estamos finalizando el programa, un programa de denuncia, un programa sin miedo y de postura Frente a quienes hoy cercenan la vida a esos que queremos vivir, que queremos una república, una democracia Lo que está ocurriendo verdaderamente es nefasto No puede ser que un par de delincuentes, que una minoría haya querido, le haya prohibido vivir a José Un niño con tan solo 5 años, 5 años, que tuvo la oportunidad de ser salvado De que los medicamentos llegaron de los Estados Unidos Y que en el aeropuerto de La Chinita le roban los medicamentos y que dicen que no se lo van a entregar Una semana y media después, José Quirós muere Y hay que entender algo Quien separó a José Quirós de su medicina fue Nicolás Maduro Moro, no hay otro Así que este delincuente debe pagar Nicolás, vete ya Nadie te quiere Vamos a finalizar el programa diciéndole a Maduro Maduro, Venezuela está harta de ti Venezuela no te quiere Porque no queremos a los criminales Así que, será hasta la próxima El miércoles Y recuerden que este programa será en la reposición el día sábado A las 8 de la noche En la coordinación general Rodolfo Montes de Oca Producción general Indira López Asistencia de producción María Fernanda Morales Marivit Edición y montaje Loisa Urbina Héctor Menese Quienes habló Justo Navarro Adiós 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 Adiós